Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Mue Flavors El día de hoy prepararemos juntos estos deliciosos cupcakes rellenos de dulce de leche que están super super deliciosos, así que quédate con nosotros Para poner los manos a la obra estos son los ingredientes que necesitaremos, puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video Iniciamos colocando en un bol grande 175 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y con nuestra batedora eléctrica a máxima velocidad la cremamos muy bien Luego es momento de integrar 200 gramos de azúcar sin dejar de batir Seguidamente añadimos 4 huevos los cuales vamos a integrarlo uno a uno y batiendo muy bien Agregamos también una cucharada de esencia de vainilla Mezclamos y limpiamos los bordes y así nos aseguramos que todos los ingredientes húmedos estén bien integrados Retiramos la batidora y traemos el colador en donde vamos a tamizar 226 gramos de harina de trigo todo uso Seguidamente media cucharada de polvo de hornear y una pizca de sal Ya eliminados todos los grumitos traemos nuevamente nuestra batidora y comenzamos a mezclar de manera suave para integrar muy bien los ingredientes secos Y por último agregamos 60 ml de leche líquida y la batimos hasta haberla integrado Una vez lista la mezcla se verá así y la llevaremos al refrigerador por una hora Mientras eso sucede traemos dulce de leche o también conocido como cajeta El cual pondré en una manga repostera para mayor facilidad a la hora de armar nuestros cupcakes Este dulce tiene diversos nombres, escríbenos en los comentarios de que país nos ves y cual es el nombre por el cual lo conoces Pasado el tiempo la masa se habrá puesto más espesa y ahora si podemos comenzar a armar nuestros cupcakes Traemos un molde para cupcakes el cual le he colocado capacillos número 10 y comenzamos a rellenar cada uno de ellos hasta un poco más de la mitad Con esta cantidad de ingredientes salen aproximadamente 15 unidades de deliciosos cupcakes En este punto te recomiendo ir calentando el horno a 420 grados Fahrenheit para que estén a temperatura una vez terminado Y ya rellenada la base con la mezcla le damos unos golpecitos contra el mesón para que se nivele Y traemos nuestro dulce de leche que habíamos puesto en una manga Para comenzar a colocar un poco en el centro del cupcake así de esta forma Si no tienes manga repostera no te preocupes también te puedes ayudar con dos cucharillas pero asegúrate de no hundirlo dentro de la mezcla Luego traemos nuevamente la mezcla para colocarle solo un poco en la superficie Y con una cucharilla trata de cubrir cuidadosamente el dulce de leche Al momento de hornear es muy importante que esté a 420 grados Fahrenheit para que la masa fría con el contacto de la alta temperatura Cocine rápidamente y no se baje demasiado nuestro dulce de leche dentro del cupcake Y solo queda llevar al horno que hemos precalentado a 420 grados Fahrenheit por 10 minutos Luego bajamos la temperatura a 390 grados Fahrenheit y hornearemos por 6 minutos Siendo el tiempo total de cocción 16 minutos Así de preciosos y esponjositos han quedado nuestros cupcakes que los dejaremos enfriar un poco Mira que delicia de postre nos ha quedado Con un color super hermoso me encanta como se ven y el sabor está aún mejor Con su centro de dulce de leche hacen una combinación perfecta que no puedes dejar de probar Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video Darle me gusta y suscríbete al canal También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook o en nombre de Mueve Flavors Te esperamos, nos vemos en el próximo video Mueve Flavors Mueve Flavors